Ahí les va este tema, con mucho cariño, con mucho respeto, Dios los bendiga y les va ese. Y no más puedo llorar, esta vida está dura, no se crean lo que platican, por ratitos me olvido, luego vuelvo a la verdad, mi ranchito y mi gente, los extraño día con día. Si pudiera les juro, me quisiera regresar. Y no hay día que no me levante, pidiéndole a Dios que me cuide a mi gente, y que el día que regrese pa' atrás no me falte ninguno y hallar los sonrientes. Por mí no se preocupen que yo soy feliz, si me dicen que allá están contentos. Ahí les mando un abrazo apretado, con todo el cariño que por ellos siento. Me ha aventado unas noches, lo que sigue de amargas, pero si me preguntan, les digo que estoy bien. ¿Para qué voy a quejarme? No quiero contagiarlos, porque pa' desahogarme, acá no tengo a quien. Cuando llega diciembre, quisiera irme volando, las llamadas son buenas, pero me hacen llorar. Yo sé bien que me extrañan, como yo los extraño, y daría lo que fuera, por abrazarme a amar. Y me duele en el alma escuchar que la voz de mi viejo ya se oye cansada. Y aunque sea malo el tiempo me dice, mi hijo no te apures, no nos falta nada. Si me vine fue para buscarle una vida mejor para los de mi sangre. No me gustan, no me juzguen si nunca vivieron lo que es ver llorar tu familia por hambre.